Hola. Parece que todos tus planes se ven frustrados o incluso rechazados. Quizás la razón sea que eres demasiado exigente, conservador y no estás de acuerdo con todos. Tu vida amorosa está teniendo problemas, dudas y no confías en tu pareja, sintiendo que te oculta algo. Quizás estás siendo demasiado escéptico. En cuanto a las finanzas, estos días eres bastante cauteloso y reservado. No es que seas tacaño, solo quieres estar seguro. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Monividente les desea todo lo mejor hoy, lunes, 18 de noviembre de 2024. Bendiciones para ti. Signos de fuego. Aries, Leo, Sagitario. Las posibilidades para que emprendas algo nuevo hoy son infinitas. Deja que todo esté más relajado para saber qué decisiones son más relevantes que otras. Tomarás la energía de la luna como regente para que todo sea mucho más próspero que antes. Energía en general, el arte, podría ser una de las maneras en las que estarías dejando todo tu estrés. Quiere decir que, si tienes el deseo, las ganas de crear y emprender algo que tiene que ver con tinte artístico, seguramente saldrías beneficiado con el tránsito de los signos de Libra Escorpión. Pues su energía es próspera para hacer todo lo que se supone diferente, exitoso y en buena racha. Hoy mejor que nunca podrías tener todo a tu favor si al menos hicieras caso a un par de consejos. De pronto te sientes en contra de todo y no necesariamente debería ser así. Posiblemente es Marte en su etapa retrógrada que estaría generando desavenencias. Es necesario tomar en cuenta que el número uno de la suerte siempre estaría relacionado a nuevos ciclos, proyectos, dinero, porvenir y unos cuantos asuntos que estarían relacionados a un comienzo con buena fortuna. Estarías consciente de que todo lo que concierne a economía tiene que resolverse lo antes posible para encontrar tranquilidad en este día. Signos de tierra. Tauro, Virgo, Capricornio. Pronóstico del día. Buen momento para que las cosas se puedan acomodar a tu favor. Es posible que la luna, a pesar de su luminosidad menguante, te mantenga en vitalidad para que algunos pendientes y preocupaciones pudieran ser resueltos de manera inmediata. Energía general. Busca la posibilidad de mantenerte siempre entero, lleno de buena energía, si por alguna razón estás teniendo problemas para concentrarte. Podrías tener la seguridad de que el tránsito de los signos de Libra a Escorpión podría ser más favorable de lo que piensas. Hoy es un buen día para limar asperezas. A pesar de que Marte se encuentre retrógrado, con ciertas personas podrías conciliar de la mejor manera. Cuida cada palabra y cada acción de tu día. Recuerda que es sumamente importante lo que dices y con ello validarías tu futuro inmediato, sobre todo si de negociaciones se trata para lograr un buen trato. Siempre es bueno reconsiderar todo lo que de pronto habrías dejado a la deriva. Precisamente el número uno de la suerte en el presente día haría que las cosas se pongan de tu lado. La economía, a pesar de encontrarse en altibajos, no dura todo el tiempo así. Por lo pronto localiza dentro de tus habilidades lo que sea más pertinente para salir adelante y no poner pretextos. Signos de aire. Egeminis, Libra, Acuario. Pronóstico del día. Dejarías los pretextos de lado, pues hoy un cestil entre Neptuno y Júpiter asoma su mejor regencia. Es un buen día para disipar algunas ideas, sobre todo que hayan llegado en forma de crítica, tratando de que te detengas súbitamente y sin previo aviso. Para tu fortuna tienes fortaleza interna que lograría que dichas palabras, apegos o pensamientos del pasado que no hayan sido convenientes, hoy se dispersen y no vuelvan por mucho tiempo. Energía general. Marte se encuentra retrógrado, pero no por ello en una regencia negativa, a pesar de todo lo que hayas pasado en tiempos recientes, hoy podría ser un buen momento para que encuentres la calma en donde quiera que vayas. Posiblemente habrías guardado algunas cosas en tu casa que hoy tendría valor, para venderlas o intercambiarlas por lo que necesites en momentos de crisis. Tener en mente todo lo que haces es importante en cada día, pues con ello respaldarías toda emoción, emoción, sentimiento y experiencia que valga la pena para continuar con tus planes en la actualidad. Por eso es indispensable que sientas la regencia del tránsito de los signos de Libra-Escorpión para que todo se ponga a tu favor y de buen modo. El número uno está de tu lado, es el número mágico para sentir que vuelves a tomar aire para la carrera interminable de la vida. Generalmente podrías haberte preguntado que todo lo que estaría en tu entorno no es precisamente lo que habrías deseado. Pero toma en cuenta que podría ser un hecho si dejaras que las cosas fluyan de manera correcta sin tantas preocupaciones, ocupándote más de lo que hasta ahora habrías podido. Signos de agua Cáncer, escorpión, piscis Pronóstico del día Hay muchos aspectos en la vida que te dan a entender hacia dónde debes girar cuando la desesperación llegue a ti. Por un lado, realizar lo conocido, emprender alguna acción nueva o simplemente dejar que la vida te sorprenda. El cestil entre Neptuno y Júpiter hoy haría que todo se sintiera mucho más armonioso, dejando que las cosas fluyan por naturalidad. Energía general, la comprensión sobre lo que debes hacer a partir de este momento, llegaría en forma de consejo, mensaje de tu entorno o por recuerdo de alguna persona que ya falleció. Cualquiera que sea el caso estarías en la mejor postura, para recibir sin duda, lo mejor de las bondades de la luna que a pesar de tener, luminosidad, casi nula, hace que tengas el mejor de los pensamientos sobre tu andar hoy. Cuando escuches que eres arquitecto de tu propia vida, quiere decir que eres tú quien formarías cada paso de lo que haces constantemente. Por ello, tomando en cuenta que un aspecto como el tránsito de los signos, mueve de todo, podrías hacer lo mejor que esté en tus manos para mantenerte firme en decisiones y acciones, congruentes. Seguramente te sentirías más próspero de lo que piensas. No pienses en las cosas que no has podido hacer, de nada te serviría en realidad. Hoy con el uno a tu favor podrías tomar en cuenta que todo se siente de la mejor manera para que emprendas y no solo te quedes estático ante las crisis financieras. Apoya a esa persona que te ha hecho algunos favores, Aries, se lo debes. Procura no sentirte herida por cualquier cosa, Tauro, sé más fuerte y menos susceptible. Cierta conjunción astral protege tus intereses económicos, Géminis, tienes probabilidades de ganar dinero. Toma la iniciativa en todos los terrenos, Cáncer, también persevera y llegarás a donde te dé la gana. Pon hoy de relieve tu parte creativa, Leo, habla largo y tendido de tus ideas o tus proyectos. Si quieres cambiar de empleo o buscas trabajo, Virgo, empieza a moverte hoy mismo. Si crees que una amiga está en un camino equivocado, Libra, habla con ella con total sinceridad. Es tu actitud mental la que condiciona que tu proyecto no se haga realidad, Scorpio, sé positiva. Si no quieres perder amigos, Sagitario, controla el tono y las palabras. Si tu chico no puede salir hoy contigo, Acuario, dale espacio y recuerda que con exigencias no se va a ninguna parte. Olvídate hoy de discusiones y rencores en general, Pisces, pero muy especialmente con tu chico. Horóscopo de hoy, lunes, 18 de noviembre, la predicción diaria de todos los signos del Zodíaco gratis. Hola Aries. La luna está en tránsito por el signo de Leo en la vibración del 5, la de la intuición refinada y bajo el efluvio de la lluvia de estrellas de las Leónidas. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Marte, está en Libra, directo. El paisaje astral de este lunes es algo controversial, Ariano, pues aunque tu regente Marte está directo en un signo afín al tuyo y en un buen aspecto con Júpiter, Sestil, por otra parte está en oposición con Urano. Retrógrado, que es un aspecto inestable. No escondas tus sentimientos asumiendo que al callarte estás haciendo algo positivo. Tu pareja necesita escuchar tus palabras expresando con seguridad y ternura tu amor sincero. Si sabes lo que quieres y lo que debes hacer para conseguirlo, no te quedes estancado y actúa con determinación. La vida transcurre hoy, ahora, aquí. No sigas esperando para mañana o pasado pues la oportunidad de ser feliz si no se aprovecha podría perderse. Debido a la acción retrógrada de Urano en oposición con tu regente, Marte, asociado al tránsito de Venus por tu elemento fuego, podrías estarte dejando llevar por las apariencias en una situación equívoca entre tú y esa persona. No juzgues ni te precipites. Lo que parece algo negativo, realmente puede no serlo. Hoy podrías enterarte de que un proyecto que tenías en mente, quizá la salida que habías previsto en este puente, va a retrasarse, Aries. No te pongas de mal humor por ello porque dentro de nada te darás cuenta de que no iba a resultar como tú esperabas y que necesitas más tiempo para pulir detalles. Mantén esa ilusión a diario y recuerda que todo ocurre por algún motivo. Además, no se trata de abandonar la idea, sino de aplazarla por un tiempo. En el ámbito social, hay una persona a la que ves a diario que te ha hecho algunos favores. Hoy necesita que tú la apoyes, Aries, y puedes aprovechar para indagar un poco más en su personalidad y sus circunstancias. No olvides que en cierto modo se lo debe ser generosa y hazle este favor. No te arrepentirás. Números de la suerte para hoy 1-35-36-38-40-48. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo. Sobre todo Leo por el tránsito de la luna por ese signo al comenzar esta semana hoy lunes. La relación más tensa. Cuidado a la hora de entrar en argumentos con cáncer o piscis. Tu compatibilidad actual. Hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de fuego, especialmente Leo. Si estás soltero o soltera, inspiras confianza y seguridad a quienes se te acercan y se atreverán a declararte sus sentimientos más profundos. Hola Tauro. La luna está en tránsito por el signo de Leo en la vibración del 5, la de la intuición refinada y bajo el efluvio de la lluvia de estrellas de las leónidas. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus está en Sagitario y el planeta Urano continúa retrógrado en tu signo Tauro. Hoy lunes al estudiar tu paisaje astral continúa la influencia de Venus en conjunción con Júpiter y una cuadratura de Neptuno, pero en este caso asociándose al tránsito de la luna por el elemento fuego. El mismo elemento por el cual transita tu regente Venus. Pesa cuidadosamente las ventajas y desventajas de una resolución económica importante y una vez que te hayas decidido avanza resueltamente en el camino escogido para lograr resultados. Proponte ponerle este lunes un toque picante y divertido a tu intimidad y disfrutar todo lo más que puedas junto a quienes amas. Verás cómo con tu optimismo y alegría contagias a todos. Venus en fuego, conjunción con Júpiter. Tu creativa imaginación taurana estará lanzándote a nuevos derroteros sentimentales e inventando algo que realmente cree un clima excitante en tu realidad amorosa. Te sentirás muy bien en el plano afectivo durante esta semana de la segunda quincena de noviembre que augura muchas nuevas circunstancias en tu vida sentimental. La indecisión que te invadía a diario en días pasados, Tauro, hoy se ha convertido en melancolía y te vienen a la mente recuerdos nostálgicos. Algo muy normal cuando se acercan estas fiestas tan entrañables pero también tan emotivas. Intenta alejar esos pensamientos que te están arruinando una época maravillosa y vive junto a tus amigos el ambiente navideño que se respira en todas partes. Además hoy es víspera de festivo lo podrás disfrutar a tope. Por otra parte, Tauro, procura no sentirte herida por cualquier cosa que te pase. Sé más fuerte y menos susceptible. No es bueno mostrarse débil ni esperar a que alguien te defienda a diario. Lo bueno del día es que estás en un momento excelente para decidir sobre tu futuro laboral. Tienes ante ti un largo puente para reflexionar, así que anímate y saca conclusiones. Números de la suerte para hoy 5, 10, 32, 36, 43, 45. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra sobre todo Tauro y Virgo, asimismo con Cáncer y Escorpión. La relación más tensa. Podría presentarse con Aries o con Sagitario. Tu compatibilidad actual. Existe una buena onda de compatibilidad con todos los signos de tierra y agua, asimismo con Acuario y Géminis. Si estás soltero o soltera, finalmente entiendes la naturaleza de tus sentimientos hacia esa persona que te tenía confundido. Hola Géminis. La luna está en tránsito por el signo de Leo en la vibración del 5, la de la intuición refinada y bajo el efluvio de la lluvia de estrellas de las Leónidas. Los planetas Mercurio, que es tu regente y transita por Escorpión, así como Urano y Neptuno siguen retrógrados. ¿Qué vemos hoy al contemplar el cielo, Geminiano? Lo primero que salta a la vista es una cuadratura, 90 grados de diferencia, entre tu regente Mercurio y la luna. Hay algunas gentes enredadoras a tu alrededor. Aléjate de situaciones equívocas y malas interpretaciones en tus relaciones amorosas hablando con claridad. Este lunes, aunque no te esté llegando el dinero esperado, vislumbrará señales que sugieren un aumento de tu poder adquisitivo y tu liquidez económica que se hará más evidente cuando llegue el tránsito directo de tu regente Mercurio el próximo día 20 de noviembre. Inclusive hay un toque feliz en el azar y una sorpresa agradable como resultado de un negocio. Dile resueltamente a esa persona que te interesa lo que estás pensando sobre la relación que vives con ella. Si no te sientes del todo bien a su lado exprésate para que ambos puedan llegar a compromisos estables y entendimiento mutuo. Mercurio en escorpión retrógrado, cuadratura con la luna y cestil con Saturno. Con este paisaje astral en tu horóscopo lo que más se beneficia es tu intuición pues la misma te ayudará a sentar cabeza. Poner bien los pies sobre la tierra y tomar decisiones sensatas que solidifiquen tu relación amorosa. Si hoy alguien te invita a salir, acepta sin dudarlo, Géminis, incluso si mañana tienes que madrugar porque te marchas de puente. Puedes dar con algo que has estado deseando a diario y quizá esa oportunidad llegue a última hora de la jornada. Cierta conjunción astral protege hoy tus intereses económicos, incluso tienes probabilidad de ganar algún dinero. Es un buen momento para invertir y también para probar fortuna en los juegos de azar. La suerte está de tu parte, pero precisamente por eso no necesitas gastar mucho, sino probar fortuna, un décimo de lotería quizá. Si estás en pareja, ten más paciencia a diario con tu chico. Pronto se solucionará, Géminis, porque este ciclo de desacuerdo se está tocando a su fin. Hoy es un día muy apropiado para enterrar el hacha de guerra y pasar unos días fantásticos de amor e intimidad. Números de la suerte para hoy 2, 4, 13, 23, 30, 41. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy, habrá buen efluvio cósmico con Leo y Aries, así como Sagitario. La relación más tensa, podría surgir con un nativo del signo Capricornio o Virgo. Tu compatibilidad actual, en general es buena aunque mejor en signos de aire, particularmente Acuario, y en signos de fuego como Sagitario. Si estás soltero o soltera, tu carisma y natural optimismo acercarán a ti el corazón de esa persona que está pensando en ti. Hola Cáncer. La luna, que es tu regente, está en tránsito por el signo de Leo en la vibración del 5, la de la intuición refinada y bajo el efluvio de la lluvia de estrellas de las leónidas. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno siguen retrógrados. Este lunes, tu día zodiacal, la luna, tu regente, está haciendo dos cuadraturas planetarias significativas, una con Mercurio y otra con Urano a ambos planetas retrógrados. Es tu ciclo de la intimidad. Nada de celos ni discusiones posesivas. Si obras con madurez emocional podrás dejar en el olvido una pelea de poca importancia. ¿Te sientes preocupado o algo triste? Renuévate haciendo algo hermoso por otro ser humano y verás cómo esta energía vuelve hacia ti aumentada y llena de positivismo. Alguien que te extraña mucho necesita escuchar de ti, tus palabras, un gesto de ternura o un detalle que le demuestre tu amor. Deberás tomar decisiones con firmeza pues hay quienes son muy entrometidos y quieren controlar tu vida. Defiende tu privacidad. Este lunes, tu día zodiacal, con las cuadraturas planetarias en tu horóscopo canceriano debes ser muy sensato, no saltar a conclusiones inmediatas y conceder a los demás la posibilidad de haberse equivocado. El llamado beneficio de la duda. Verás lo bien que todo resulta, pero en tus manos está no adelantarte a los acontecimientos. Si esperas que la vida te traiga en bandeja lo que quieres, cáncer, estás muy equivocada. Las cosas no vienen solas, has de preparar el terreno a diario para que se puedan hacer realidad. Es decir, tienes que poner de tu parte. Empieza hoy mismo y piensa que un poquito de esfuerzo valdrá la pena. Hoy en tu trabajo, si te ven predispuesta y activa, pueden encargarte algo importante que te generará muchos beneficios en el futuro. También deberías dar hoy el primer paso para conocer un poco más a una persona que te gusta, cáncer. Si esperas que él se manifieste, puedes sentarte, porque puede tratarse de un tímido recalcitrante. Toma la iniciativa a diario en todos los terrenos y no retrocedas cuando algo no sale como tú quieres. Insiste, sé perseverante y llegarás a donde te dé la gana. Números de la suerte para hoy 5, 19, 23, 39, 41, 43. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy, se auguran buenas relaciones con signos de agua como tú, sobre todo escorpión y piscis. Asimismo con Capricornio, Sagitario y Géminis hay una buena energía astral. La relación más tensa. Podría surgir tensión con Aries o con Géminis. Tu compatibilidad actual. Hay buena compatibilidad con todos los signos, aunque en el caso de fuego y aire es algo menor. Si estás soltero o soltera, te asombrarás a ti mismo al descubrir el amor en quien pensaste solamente era un amigo sin otro tipo de interés. Hola Leo. La luna está en tránsito por tu signo Leo en la vibración del 5, la de la intuición refinada y bajo el efluvio de la lluvia de estrellas de las leónidas. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno siguen retróbrados. Este lunes hay un cestil de Plutón con tu regente el Sol en este momento que la luna transita por tu signo Leo. La discreción se impone en todo momento. Si te alejaste de tu pareja romántica ahora debes dar el primer paso e iniciar el período de reconciliación anhelado como una especie de regalo que te haces a ti mismo antes que termine el año 2024. Pon en orden tus asuntos domésticos para evitar situaciones incómodas que se reflejarían en tu empleo. Pronto tendrás que viajar y resolver papeles legales, pero será muy productivo pues te permitirá atreverte en nuevos horizontes y posibilidades. La jornada y el viaje estarán acompañados de ingresos y placer. El tránsito de la luna en este día y el movimiento de Venus y Mercurio conforman un escenario ideal para que entiendas mejor que no siempre debes decir lo que tú consideras tu verdad ya que podrías errar y herir. Y necesariamente a quien te ama y no merece ser lastimado. Reflexiona hoy, Leo, piensa que en cualquier persona no sólo es importante lo que piensa y lo que hace, sino también la actitud que muestra a diario. Algunas veces te muestras demasiado cerrada, poco expresiva. Te gusta más la discreción, ser prudente, pero piensa que es igual de contraproducente no llegar que pasarse. Esto hace que a veces gente que no te conoce lo suficiente te valore equivocadamente. Es posible que hoy tengas que hablar con alguien, tal vez de tu entorno profesional. Cuida de que no se lleve una opinión equivocada, Leo. Muéstrate hoy más locuaz de lo que suele ser a diario. No temas hablar largo y tendido sobre las cosas que te interesan y tus ideas para llevar a cabo tus proyectos. Hoy pon de relieve tu parte creativa y tu capacidad para alcanzar tus objetivos. Números de la suerte para hoy 1, 3, 7, 22, 32, 41. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Leo, Aries o Sagitario. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de Tierra. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones. Sin embargo, no discutas con Capricornio o Escorpión. Tu compatibilidad actual, en general, es buena, la mejor con signos de fuego y aire. Si estás soltero o soltera, estarás muy bien equipado emocionalmente para hacerle frente a cualquier circunstancia que surja en el medio de una relación sentimental incipiente. Hola Virgo. La luna está en tránsito por el signo de Leo en la vibración del 5, la de la intuición refinada y bajo el efluvio de la lluvia de estrellas de las leónidas. Los planetas Mercurio, que es tu regente, Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tenías ciertos planes para esta semana, pero escucharás una noticia que te forzará a cambiarlos. Sigue tu intuición que no te engañará y lograrás lo que estás deseando sin mayor esfuerzo. Este lunes procura separar un tiempo para conversar asuntos íntimos con tu pareja, en un ambiente de tranquilidad, donde ambos abran el corazón y puedan expresarse libremente. Hay posibilidades de un viaje exitoso en el que te vas a reunir con personas muy queridas para ti. Asimismo tu relación amorosa en estos momentos se está fortaleciendo y a medida que se acerque el tránsito directo de tu regente el día 20 las cosas irán aún mejor que antes. Con la conjunción de tu regente con Júpiter se realza tu carisma y te coloca en el centro, no en un lado. Eres tú quien decidirá qué hacer con tu vida amorosa y una relación que no está funcionando como debe. Estás en un buen momento para mejorar en tu vida profesional y hoy más que nunca porque una conjunción astral favorable protege ahora tus intereses laborales a diario, Virgo. Las decisiones importantes que tengas que tomar al respecto se verán favorecidas. Si deseas cambiar de empleo o buscas trabajo, muévete al respecto, también a través de las redes. Eres muy capaz de lograrlo y hoy más porque lo tienes todo a tu favor, Virgo. Sin embargo, aunque te concentres en lo que quieres lograr, no te despistes de lo que tienes ahora. Se trata de mejorar, no de pegarte el castañazo por no cumplir con tus obligaciones actuales. Tu ánimo está subiendo a diario. Aprovecha estos momentos en que irradias una luz especial para conseguir lo que estás deseando desde hace tiempo. También en el terreno sentimental tienes un magnetismo extra. Aprovechalo. Números de la suerte para hoy. 2, 15, 28, 37, 44, 46. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra o de agua. La relación más tensa. Podrías surgir con alguien de acuario. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de tu elemento. Si estás soltero o soltera, se abre una etapa en tu vida en la que termina la soledad y te unes a quien vale la pena. Hola Libra. La luna está en tránsito por el signo de Leo en la vibración del 5, la de la intuición refinada y bajo el efluvio de la lluvia de estrellas de las leónidas. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus, continúa en Sagitario. Hay una cuadratura de Venus con Neptuno. Si te están presionando para que respondas enseguida a ciertas invitaciones o proposiciones, no te dejes manipular. Hazlo todo a tu ritmo y paso. Tu trabajo doméstico. El que realizas como ama de casa o aquellos comerciales con base en tu hogar están recibiendo una fuerte influencia positiva y te sentirás gratamente estimulado por todos este lunes que se abre con la luna en un signo de fuego lleno de dinamismo. El ciclo que se aproxima será muy propicio para ayudarte a realizar buenos negocios. Ve pensando desde ahora en una inversión significativa como puede serlo una computadora, un automóvil o una propiedad. Cuidado con la cuadratura de Neptuno. Es posible que hayas conocido recientemente a una persona que ya está mostrando su verdadera personalidad lo cual no es lo que esperabas. Estás a tiempo de terminar lo que puede convertirse en algo negativo para ti si dejas que continúe. Siempre has tenido claro que prefieres que te digan las cosas sinceramente, aunque a veces duelan, libra. Hoy tienes que ser tú la que hable con una persona de tu entorno a la que aprecias y le hagas ver que a diario se está dejando arrastrar por alguien hacia un camino que no le aportará nada positivo. Si ya has tenido noticia de ello y hoy estás dudando sobre si decirle o no la verdad, convéncete de que es lo mejor que puedes hacer por ella, libra. No se lo sueltes a bocajarro, pero dale tu opinión con claridad y los motivos que tienes para pensar así. Quizá primero le duela o se incomode pero cuando recapacite tendrás una amiga para toda la vida. Le harás un gran favor que recordará a diario y tú te sentirás tranquila por haber hecho lo que debías. Números de la suerte para hoy 12, 19, 20, 30, 36, 49. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire sobre todo libra y acuario. La relación más tensa. No hay muchas tensiones. Si las hubieres sería dentro del signo Virgo o Capricornio. Tu compatibilidad actual. La compatibilidad es buena en este día para los libra. Si estás soltero o soltera, muy pronto tendrás a tu lado a la pareja perfecta para ti y el encuentro será toda una revelación. Hola Scorpio. La luna está en tránsito por el signo de Leo en la vibración del 5, la de la intuición refinada y bajo el efluvio de la lluvia de estrellas de las leónidas. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno siguen retróbrados. Tu regente, el planetoide Plutón está en Capricornio. Los movimientos de tu regente Plutón en aspectos con Venus y Saturno crean un ambiente propicio para que te sientas más seguro de ti mismo. Habrá encuentros que marcan la diferencia. Hoy puedes reírte de todo y te sientes seguro y dueño de tu destino. Tu felicidad está en tus manos en este ciclo de cumpleaños. Hay aspectos planetarios dinámicos este lunes. Alguien que no ha sido honesto contigo necesita una lección, y se la vas a dar de una forma que serás el primero en admirarte. La energía cósmica que te envuelve a medida que se avecina el tránsito directo de Mercurio por tu signo el día 20 todo lo transformará positivamente. Estás muy entusiasta y esa actitud es la que te ayudará a enfrentar de forma entusiasta las diferentes situaciones que surjan en tu vida amorosa. Si estás lejos de esa persona no te inquietes. Pronto habrá reencuentros. Lo peor ya quedó atrás. Hoy, Scorpio, si has estado haciendo gestiones para ver qué resultado te puede dar si pones en práctica esa idea que te ronda por la cabeza a diario, empieza ya a buscar la forma de financiarte. No lo veas como algo imposible porque es precisamente tu actitud mental la que condiciona que se haga realidad. Tal vez entre tus compañeros de estudios encuentres el apoyo o los socios que necesitarías. Si lo que sientes es temor porque otro intento no salió adelante en el pasado, Scorpio, ten bien presente qué errores lo impidieron, así no los repetirás. Estás en un buen momento para lanzarte y ahora puedes obtener resultados muy positivos. En el amor, mejora la comunicación con tu pareja, es lo único que te hace falta para establecer una mejor conexión a diario con tu chico, porque lo demás marcha sobre ruedas. Números de la suerte para hoy, 3, 11, 38, 39, 41, 48. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente cáncer o piscis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Aries o Sagitario. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena onda de compatibilidad, pero mejor con signos de agua y de tierra. Si estás soltero o soltera. Si pensaste que el amor se había escapado de tu vida ahora comprendes que no es así y te asombrarás lo que llega a tu vida. Hola Sagitario. La luna está en tránsito por el signo de Leo en la vibración del 5, la de la intuición refinada y bajo el efluvio de la lluvia de estrellas de las leónidas. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Júpiter está en tu signo. Se avecina tu ciclo de cumpleaños en unos días, Sagitariano. Muy pronto estarás considerando un cambio radical en tu estilo de vida. Una persona recién llegada a tu vida empieza a interesarte sentimentalmente y pueden ocurrir gratas sorpresas. Hay perspectivas alentadoras en un viaje de negocios que además de buenos ingresos te proporcionará unas cuantas horas de esparcimiento. Disfruta a más cosas, pero dándole a cada una su peso adecuado. Aunque estés preocupado por tu economía no pongas tu destino en las manos de charlatanes y oportunistas. Guíate por la intuición que ahora envuelve tu signo con el tránsito de la luna por el elemento fuego. Sentirás lo que se llama un cambio emocional complejo en tu vida íntima ya que algo que pensabas era amor. Compréndese solamente una ilusión o pasatiempo. Sabrás qué hacer, y deberás elegir para no perder tiempo y cuando llegue tu ciclo de cumpleaños en unos días estarás en control de todo. Tienes tendencia a diario a decir las cosas tal como son, sagitario, sin pensártelo dos veces. La sinceridad es siempre positiva, pero no está reñida con la diplomacia. Puedes decir lo que sea, pero es importante que controles como lo dices. Hoy una persona de tu entorno laboral o familiar puede sentirse muy molesta por un comentario tuyo que has hecho sin pretender herir a nadie. Si no quieres perder amigos, vigila el tono y las palabras que empleas, sagitario. Además, hoy debería ser un día feliz. Tus asuntos marchan positivamente y puedes sentirte contenta con lo que has logrado. Tienes ante ti la posibilidad de mejorar mucho más a diario o de iniciar una nueva etapa, con un rumbo distinto. Hoy empieza a analizar bien qué es lo que más te conviene porque tendrás que tomar una decisión dentro de poco. Números de la suerte para hoy 12, 21, 27, 34, 36, 40. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego, aunque paradójicamente también de agua aunque tú seas de fuego. Podría haber buena compatibilidad con Tauro. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Aries o Pisces. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena onda de compatibilidad, pero mejor con signos de aire. Si estás soltero o soltera. Durante estos próximos días te asombrarás al escuchar proposiciones amorosas de quienes menos pensabas iban a provenir y que se convertirán en una especie de regalo de cumpleaños cuyo ciclo empezará en unos días. Hola Capricornio. La luna está en tránsito por el signo de Leo en la vibración del 5, la de la intuición refinada y bajo el efluvio de la lluvia de estrellas de las leónidas. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno siguen retróbrados. Tu regente, el planeta Saturno está en tu signo al igual que el planetoide Ceres. Un gesto conciliador de tu parte arregla cierto asunto que te estaba preocupando. Los problemas amorosos contuserán cosa del pasado y vas a disfrutar una noche feliz. Para ti no habrá sorpresas porque lo que este lunes te suceda lo habrás intuido, así que prosigue. No te detengas frente a una situación inesperada y si te sientes con deseos de terminar una relación que comenzaste hace poco, hazlo y sigue adelante. Revalúa tu vida actual y replanteate una forma diferente de relacionarte con quienes amas. Aparta más tiempo para disfrutar tu intimidad sin interferencias ajenas. No comentes tus asuntos íntimos con otros, mantén discreción. El trabajo y el placer se combinan. Estás en el umbral de un nuevo escenario sentimental en el que las verdaderas intenciones de esa persona saldrán a flote y sabrás qué partido tomar. Hoy, Capricornio, lo tienes todo a tu favor para vivir una experiencia fuera de lo común, una de esas cosas que no ocurren a diario. Se cruzará contigo una persona que puede tener gran influencia positiva en tu vida y en tu futuro, que puede ayudarte a mejorar mucho tu existencia en cualquier aspecto. Coincidirás con esta persona en un lugar público, el transporte, una tienda, la cafetería donde desayunas, el establecimiento donde trabajas o en plena calle. Tendrás que valerte de tu sexto sentido para detectarla. Si hoy crees que has dado con ella, Capricornio, intenta establecer comunicación. Te costará muy poco y te será muy útil en el futuro. Estás en un momento en que tus sueños pueden hacerse realidad. Visualízalos a diario, deséalos intensamente. El poder de la mente es inmenso y el universo hará el resto. Números de la suerte para hoy. 2, 12, 27, 36, 41, 43. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua o de tierra, particularmente cáncer o piscis. La relación más tensa. Tiende a ser con Aries y Leo. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena compatibilidad en tu signo capricorniano, mejor en tierra y agua. Si estás soltero o soltera, pronto estarás viviendo una excitante aventura sentimental junto a una persona que te inspirará totalmente. Hola Acuario. La luna está en tránsito por el signo de Leo en la vibración del 5, la de la intuición refinada y bajo el efluvio de la lluvia de estrellas de las leónidas. Los planetas Mercurio, Urano, que es tu regente, y Neptuno siguen retrógrados. Estarás dando un gran salto cualitativo en tu vida amorosa que te permitirá actuar de manera sensible en tus relaciones íntimas con tu pareja atendiendo más a sus necesidades. Este lunes te percatas de la importancia que tiene la superación. Estamos viviendo en un mundo dinámico que requiere renovación constante. Separa aunque sea media hora al día para estudiar técnicas novedosas en tu trabajo e informarte mejor de las tecnologías que se aplican en estos momentos. Sin embargo, con tu regente retrogrado te rodean personas que tratarán de sacar ventaja económica de ti y si no te mantienes alerta podrías tener dificultades. Termina el encierro que tú mismo te habías hecho. El paisaje astral que tienes frente a ti es inspirador y te motiva a salir del armario sentimental expresando tus sentimientos a quien tanto te interesa, pero que no te has atrevido a confesárselos. Empieza a planificar hoy mismo, Acuario, qué quieres para tu futuro y cómo lo piensas conseguir. Concreta a diario tus acciones para alcanzarlo y tendrás más y mejores opciones en todos los terrenos. No vayas a la deriva, dejándote llevar según sople el viento o confiando en que la inercia te llevara a buen puerto. Hoy tendrás ocasión de conocer gente nueva. Conserva esos contactos porque hay una persona que te puede ayudar a conseguir un buen trabajo o a realizar un proyecto personal que tienes en mente a diario y todavía no has hecho realidad. Haz lo posible por causarle buena impresión, que no te va a costar mucho, Acuario. Tal vez hoy tu pareja no pueda salir contigo porque tiene otras cosas que hacer o ha quedado con otra gente. Dale espacio. No le presiones. Las exigencias nunca son buenas. Números de la suerte para hoy. 25, 26, 39, 43, 45, 47. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire o de fuego. La relación más tensa. Puede surgir con un nativo de Capricornio o Tauro. Tu compatibilidad actual. Hay buena compatibilidad, sobre todo con aire y con fuego. Si estás soltero o soltera, un encuentro casual se convertirá en algo más entre tú y otra persona. Hola Pisces. La luna está en tránsito por el signo de Leo en la vibración del 5, la de la intuición refinada y bajo el efluvio de la lluvia de estrellas de las leónidas. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno que es tu regente, siguen retrógrados. Se presentarán situaciones en las que podrás declarar tu amor, consolidar una relación sentimental o vivir una apasionante aventura. Pensarás mudarte con alguien. Con la luna en Leo este lunes estarás en un plano familiar o de viejos amigos. Recordarás momentos gratos junto a esas personas. Sin embargo, sé prudente. Ten mucho tacto y no dejes que una falsa impresión o una apariencia te vayan a envolver en un chisme. No permitas que las ideas de gentes frustradas y negativas te depriman. Tal vez estés pensando que es un sentimiento profundo lo que es simplemente pura atracción sexual. Si confundes el aspecto físico con el mundo interior podrías cometer un error. Durante este fin de semana notarás un cambio intenso en tu manera de ver la realidad y la forma en que canalizas tus sentimientos hacia los demás. Tus percepciones son claras en este ciclo y diferenciarás enseguida el engaño de la sinceridad. Estás pensando a diario, piscis, que todo te sale al revés o que los resultados que consigues en distintos ámbitos no son los que esperabas. Hoy es un buen momento para empezar a seguir una táctica que te dará mejores resultados. No dejes que las coas sucedan por inercia. Participa en los procesos. Pon en marcha tus propias ideas y, sobre todo, valora también las de la gente de tu alrededor. Así tendrás mejor criterio y podrás tomar decisiones acertadas. Hoy, en víspera de ese larguísimo puente, puedes tener ciertas complicaciones con tus relaciones personales, piscis. Si quieres evitarlo y tener la fiesta en paz, olvídate de discusiones y rencores. También ve con cuidado con lo que dices a tu pareja, porque a veces, últimamente casi a diario, tienes la lengua demasiado afilada y ahora esto te podría arruinar estos días festivos. Números de la suerte para hoy 9, 10, 24, 27, 29, 37. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua. La relación más tensa tiende a ser con acuario y aries. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena compatibilidad en tu signo pisciano, pero mejor con elementos afines de agua y tierra. Si estás soltero o soltera, tu personalidad cautivará a todos los que se acerquen a tu lado y será aún más intensa hacia finales de noviembre cuando tu regente Neptuno entre directo en tu signo el día 27. Gracias por ver el video.